Como una parvada los aviones se miraban Y entre fuselas que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban Su nombre fue Amado Carrillo Leyenda en el contrabando En su mente bajaba una idea muy brillante Metí re loco que a los aviones comerciales Y su aerolínea se estrenaba De sol de huella se miraban Y lo que les dos fue metiendo fueron muchas toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas Cinco días la América entraba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco no de tantos apodos Controla el mercado y lo hizo a su modo La discreción lo hizo grande Y arreglo con los generales Doceendo la boca Con eso construyó un momento en su tiempo